El 3 de diciembre es el día mundial del no uso de agrotóxicos, de veneno. Para hablar de esto estamos con Soledad Barruti. ¿Cómo estás, Soledad? Hablamos de veneno. Hola, Vero. Sí, hablamos de venenos. Hablamos de venenos que se usan en el campo de manera sistemática para la producción, nada menos que nuestros alimentos. Hemos incorporado un modelo tóxico de producción que en realidad responde a los intereses de grandes empresas que son las que venden estos venenos y que nos han ido convenciendo de que la única manera de producir comida es envenenándonos diariamente un poco más. Y este día, bueno, es mundial y tiene que ver con que este uso de veneno se ha vuelto muy problemático para nuestra salud. O sea, somos cuerpos que están siendo atravesados por estas, en el caso de los consumidores, microdosis de venenos diarias que vamos recibiendo a través de nuestros alimentos. En el caso de las personas que viven en territorios rurales es de una manera más sistémica y más agresiva aún. Y bueno, lo que vemos desplegado en nuestro país con, lamentablemente, pueblos enteros padeciendo enfermedades absolutamente evitables si este modelo tóxico no fuera el que es. Soledad, tenemos algunas placas para compartir y las preguntas que nos hacemos habitualmente sobre temas vinculados precisamente, en este caso, con los agrotóxicos. ¿Cuál es el problema con los agrotóxicos? Bueno, el problema con los agrotóxicos es que son productos químicos diseñados para matar. ¿Para matar qué? Insectos, para matar otras plantas, para matar hongos. Y esos productos que pareciera que matan a otros reinos y que entonces al nuestro no deberían hacerle nada, bueno, por supuesto que sí le hacen. Los venenos están estudiados en su toxicidad más aguda, pero no están estudiados en su toxicidad más crónica, que es la que yo te digo, de consumir diariamente microdosis de venenos. Entonces, lo que estamos viviendo en realidad en nuestra sociedad es un experimento a cielo abierto. Cada vez que estamos consumiendo productos que siempre tienen trazas de venenos, los venenos no desaparecen, no se van, una vez que se aplican quedan en las plantas. Bueno, estamos viviendo en nuestros cuerpos como territorio la ampliación de ese experimento y la verdad es que no está saliendo bien porque la salud de la población está cada vez más deteriorada a la luz de este sistema. Vamos a la siguiente pregunta entonces, vinculada con este tema también. ¿Cómo podemos dejar de envenenarnos o cómo podemos hacer para que dejen de envenenarnos? Para que dejen de envenenarnos. Bueno, la primera sería, por supuesto, transicionar de este modelo productivo tóxico a un modelo productivo agroecológico. Es algo de lo que hablamos siempre. La producción agroecológica es básicamente una que se trata no de utilizar una tecnología para matar, sino para acompañar a la naturaleza y para poder producir en relación con la naturaleza, preservando la biodiversidad, poniendo, por ejemplo, plantas acompañantes para ahuyentar plagas en lugar de matar, como regenerar el equilibrio, regenerar la diversidad. La misma naturaleza genera sus recursos, ¿no? La naturaleza genera sus recursos, pero la agroecología los estudia muy profundamente. No es algo como hippie, ¿viste? Como parece eso, sino que realmente hay muchísima ciencia involucrada ahí en el estudio biológico para hacer que los cultivos sean mucho más eficientes. Y la verdad es que sucede, lo que pasa es que, claro, te perdés el negocio de un montón de compañías que venden esos venenos que hoy son las más grandes del mundo. Quienes dirigen nuestra alimentación hoy en día son las productoras de venenos. Y esto hay que decirlo porque ahí se entiende por qué no podemos salir de este modelo tóxico. Entonces, sería transicionando, apoyando un modelo hacia ahí. Por supuesto, desde los roles de consumidores, intentando apoyar también con nuestro consumo cada vez que podamos la producción agroecológica. En nuestro país hay un montón de productores y productoras. Vamos hacia eso. Y ahí vamos tomando conciencia. La próxima pregunta está vinculada con, bueno, ¿qué ocurre precisamente? ¿Qué ocurre el 3 de diciembre? Bueno, nuestro país está viendo una campaña que van a haber visto por varios lugares, que tiene muy enojado al agronegocio, porque obviamente cada vez que se habla de esto, el agronegocio se enfurece. Donde están involucrados muchos famosos, están involucrados el esbaraglia, Laura Escurra, Dolores Fonsi. Van básicamente replicando esto que pasa de cara al 3 de diciembre, en donde se van a juntar un montón de organizaciones, de científicos y de personas preocupadas en todo el mundo para concientizar sobre el daño que nos está provocando este modelo agrotóxico que hay que dejar de una vez y para siempre, porque es acumulable. O sea, nosotros estamos hoy recibiendo los problemas de tóxicos que se usaban hace 50 años y que hoy se probaron absolutamente demoledores. Vamos a seguir acumulando problemas cada día que nos rindamos a este modelo, así que bienvenido sea un día de resistencia, de lucha y de concientización. Gracias, Sol, nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Velo. Seguimos como así.